El cobro de valorización cumple 100 años de servicio al desarrollo urbano del país. Su surgimiento fue a través de la Ley 25 de 1921, que en Medellín ha permitido el desarrollo del 80% de vías arterias de la ciudad. Medellín ha usado mucho este instrumento como tal desde ese momento y se ha usado para ampliar y mejorar vías como son la Oriental, Junín, la Avenida El Poblado, la Avenida Las Vegas, la Avenida Regional. Vías muy importantes para la ciudad. Aunque aparentemente estos recursos de los medellineses solo aportarían infraestructura vial, las intervenciones de este cobro son fundamentales para el desarrollo de espacios peatonales, recreativos, pero además el cuidado del desarrollo sostenible que se ocupa del medio ambiente y busca disminuir la huella ambiental de estos proyectos que aún siguen vigentes. En este momento justamente estamos desarrollando lo que es el proyecto de valorización del poblado, un proyecto que ha mejorado la movilidad porque son 23 obras que deben mirarse en conjunto. Las obras como tal están interconectadas y han mejorado la movilidad de ese sector que en algún momento fue muy complejo para hacerlo. Sin embargo, la valorización no es ajena a la modernización de la ciudad. Por eso en la celebración de los 100 años de su creación, el Fondo de Valorización de Medellín desarrolla tecnología de punta para disminuir el margen de error en los cobros y la facturación de este aporte que seguirá construyendo desarrollo en la ciudad.